Así que bueno, damos con esto pie, gracias por estar acá, hoy por hoy tenemos una multiplicidad de roles impresionantes, yo ya en mi currículum además de speaker y consultor internacional le agregué semi-senior empleado doméstico, dejame ponerme semi-senior para por lo menos darme un poquitito de chapa, viste que el ego a veces necesita, empecé siendo junior con lo cual vengo bien, pero gracias en serio por estar ahí y cada uno de ustedes dejó algo por más que a veces estén acá conectados y siguen trabajando y el multitasking a veces no es muy bueno y menos para los hombres, que tenemos menos capacidad de redes neuronales, esto es literal, esto es científico. Algunas de las cosas que vamos a compartir hoy, y en serio yo quiero que sea un taller, ni una clase, ni un monólogo, o sea, tengo muy trabajado el no sé, con lo cual si alguien me pregunta algo que no sé, esa será la respuesta. Pero cuando Jiménez me convocó y empezamos a entablar diálogos con la gente de circular, se nos ocurrió este espacio de dar, ¿no? O sea, está bueno que cada uno aporte de lo que sabe. Y hace 15 días nos juntamos para hablar de autoliderazgo y gestión emocional, ahí hay unos comentarios que decían que salió muy lindo y Jiménez me dice el otro día, Ser, me gusta esto de programación neurolingüística, de sistemas representacionales, de cómo aplicarlo en los negocios o en las ventas, y si hay algo que estamos haciendo, yo ahora voy a compartir unos slides que tengo, a ver, si lo tengo por acá, sí lo tengo por acá. Estamos todo el tiempo relacionándonos, o sea, cuando no es con un jefe, con un colaborador, con un proveedor, con nuestra pareja, cuando no es con nadie externo, es conmigo, ¿no? Y ahí es lo que recién hablábamos con Florencia, esto de, la voy a estar pasando tan bien o tan mal como me lo cuente, ¿no? Y en la PNL se utiliza mucho esto de la técnica de resignificación, perdón, yo estoy hablando de PNL dando erróneamente por sabido qué significa. La programación, la PNL, se la conoce así porque es un nombre muy largo, es la programación neurolingüística que no es ni más ni menos que técnicas de comunicación y de cambio, ¿no? Y lo voy a decir desde la inversa, la no comunicación entre seres vivos no existe. Las plantitas que tengo ahí en el jardín se están comunicando a su manera, de acuerdo a la capacidad de conciencia evolutiva. Mi perra, perdón, con los dos gatos tienen un nivel de conciencia más evolutivo que las plantas, ¿no? Por los diferentes reinos. Nosotros tenemos otra capacidad evolutiva. Entonces, vamos a hablar de eso, pero sí, todo el tiempo nos estamos comunicando con un otro, aunque estés con tu computadora recibiendo señal de Wi-Fi divina, vendiéndole tu producto a alguien en otro lado del planeta, hay una comunicación. Y por algún canal a esa persona le está entrando lo que vos ofrecés, sea lo que fuere. Entonces, dicho esto, vamos, quiero abrir el espacio con un check-in, voy a compartir pantalla, PNL Circular. Les pido, vamos a bajar, bajar, bajar. ¿Pueden verlo en este momento? No, no. No, no se ve. Ok, no importa, vamos a ir por este lado entonces. Ahora, sí, Jimé, ¿se ve? Ahora sí. Bien. Me gusta abrir los espacios con un check-in, y este check-in, para quien quiera compartirlo, es a qué me dedico y cuál creo que es mi principal obstáculo en la comunicación. Digo, quien quiera compartirlo, por supuesto, esta es una pregunta, por lo menos la segunda, es una pregunta destructora de egos, ¿no? Porque mi ego quiere decirle a todo el mundo, no, no, sos maravilloso, sos genial en todo. Y en algunas cosas somos maravillosos y en otras no. Entonces, ahí no pregunta, ¿por qué te comunicas mal, no? Además, por supuesto, sería totalmente irreal porque no los conozco, y además todos, como decíamos antes, tenemos momentos de muy buena efectividad en nuestra comunicación y de los otros. Con lo cual, lo que sí les pido es a los que quieran compartirlo, que sea corto, así podemos escuchar a mayor cantidad de gente. ¿A qué me dedico y cuál creo que es mi principal obstáculo en la comunicación? Bueno, ¿quién se anima a dar el puntapié inicial? Yo puedo hablar inicialmente. ¿Cómo les va? Mi nombre es Ariel, tengo 54 años, solo para decir un poco mi perfil, ¿no? Vivo acá en Nordelta hace 15 años. Me dedico a consultoría en estrategia de negocio. Yo soy el socio en Argentina de una empresa de consultoría que tiene oficinas en varios países. Me pareció interesante lo de PNL porque hice un curso hace muchos años, hace como 20 años hice un curso, y después me quedó ahí el nombre PNL, pero nunca volví a meter otra vez las manos en el tema, así que vi esta oportunidad de sumarme y me enganché. Y me haces pensar en tu pregunta, pero yo creo que me gusta mucho el concepto de asertividad, y yo creo que me falta un poco de asertividad a la hora de comunicarme. Creo que eso es... Y asertividad para mí es realmente uno decir, expresar con las palabras lo que uno piensa, en forma muy honesta y muy directa, y muy, en comillas, inteligente, ¿no? Así que eso es lo que creo que me gustaría expresar como el área para progresar, para mejorar. Excelente. Gracias, Ariel, y bienvenido. Sí, la palabra es tan necesaria como limitada. Yo siempre hago la prueba cuando tenemos talleres abiertos, diciendo, ¿quién es mamá? Además a propósito, ¿no? Pregunto y generalmente, y mucha gente, por supuesto, las que son mamás levantan la mano, bueno, decime qué sentís por tus hijos. Es como que, o suponente que yo acabo de llegar de otro galaxia y te digo, Ariel, ¿qué es la amistad? ¿Cómo hacemos para poner en palabra algo de que me vas a decir, vas a hacerte un amigo y después me contás, de alguna manera, ¿no? La palabra es el envase de algo. De la misma forma que el planeta Tierra tiene un envase que se llama atmósfera, de la misma forma que una célula tiene un envase que se llama membrana, la palabra es el envase de algo. De un contenido. Lo importante es empezar a relacionarnos desde el contenido. Eso, por supuesto, es un entrenamiento. Pero yo, dentro de un contexto, te digo, HDP, y vos me decís, pará, disculpame, me acabas de conocer, o sea, ubicate. Pero viene atrás mío un amigo tuyo que no ves hace cinco años, uno de tus mejores amigos, te da un abrazo y te dice, ¿qué haces, hijo de...? O sea, en un contexto es un insulto totalmente desubicado, en otro contexto es la misma palabra. O en este caso, las mismas tres palabritas. Gracias, gracias. Vamos a ver, vamos a hablar de alguna de esas, de lo que significan las palabras. ¿Quién sigue a Ariel? ¿Quién lo hace líder a Ariel? Vieron que el líder nos hace el segundo, ¿no? El que nos sigue. El más tímido, tímida, vamos. Sigo, entonces. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, Lucas. Perfectamente. Bueno, yo soy Lucas, y este año empecé con un emprendimiento, después de trabajar 22, 23 años en relación de dependencia, y bueno, también yo estoy emprendiendo en lo que es consultoría para empresas, más que nada de coaching y liderazgo, ¿no? Algo similar en el negocio que estás vos, Sergio. Y yo creo que una limitación en mi comunicación es el primer paso, es ese romper el hielo. Y no importa el grado de cercanía que tenga el otro. Me cuesta muchas veces romper el hielo en mi relación de pareja, en el sentido de que tengo que tocar una conversación que es incómoda para mí, o si tengo que entablar el primer diálogo con un potencial cliente. Bien. ¿Es claro lo que digo o no? Sí, para mí. ¿Para vos? Sí, sí, clarísimo. Bien. Buenísimo. Gracias, querido. Bienvenido también. Bueno. Yo voy a anotar, si me ven que estoy sacando la vista, porque estoy anotando en un iPad 1120, que me lo trajeron con la conexión a la NASA, para después estar totalmente... totalmente recordar. Para mí, esta libreta es lo más. ¿Quién sigue? Bueno, puedo decir que yo me cambié de ambiente para que la familia no me escuche en la cuarentena. ¿Que no te escuche tus problemas de comunicación? Deciros bajito, entonces. No, 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 porque para no molestar a la familia. Ahí creo que no me escuchan. Bueno, yo soy inicialmente arquitecta hace mil años, y ahora me recibí de conserro el año pasado. Ajá. Y bueno, me adhiero, Ariel era, ¿no? A la asertividad. Yo tengo muchos, y es fundamental en lo que me quiero dedicar ahora, muy poca claridad, o sea, como que me parece que mis pensamientos son demasiado rápidos, y cuando comunico, no soy clara. Entonces, y por ahí soy medio fuerte para decir las cosas. Ok. Tengo muchas amigas que me dijeron que lo ayudé en muchas ocasiones, pero de una manera muy fuerte, ¿no? Tengo que mejorar la llegada, digamos. Bueno, me parecen esas dos cosas, la claridad y la asertividad. Ok. Hice un curso de PNL ahora en la cuarentena que me interesó, y bueno. Ok. Estoy tratando de aprovechar la cuarentena para mejorar. En un momento te escuché decir cuando comunico no soy clara. ¿Nunca jamás soy clara? ¿Sos clara? Cuando soy clara, por ahí noto que soy demasiado directa y fuerte y no asertiva. No lo hago de la mejor manera. Y si no, la gente me pone esa cara de que no te entiendo. Desconectate. Escuchame la pregunta. Sí. ¿Nunca sos clara cuando te comunicás? Sí, a veces sí. Ok. Mirá cómo cambia cuando yo digo cuando comunico no soy, lo voy a decir en primera persona, cuando comunico no soy claro. ¿Cuándo estoy diciendo? Si no pongo un cuándo, ¿qué entiende el otro? Exactamente. Siempre que me comunico no soy claro. Ahora, yo te digo, jamás, bueno, sí, obviamente sí y seguro que sí. Ok, entonces, a veces, cuando te comunicás no sos clara. Yo tampoco. Y estoy seguro que las personitas que están acá también, tampoco. Porque somos seres humanos. ¿Y qué hacemos? ¿Cuántos modelos mentales habitamos? Vos que sos counselor. Hay 7.550 millones de seres humanos, dio el último censo de la UNESCO, 2017 creo. Hoy la epigenética puede, hoy, ya hace un buen tiempo, descubrió que entre gemelos hay diferentes modelos mentales. No dije, hermanos, ni dije mellizos, o sea, dije gemelos, que además de todo eso comparten hasta la misma bolsita. Ok, ahora, siempre me comunico desde mi modelo mental. ¿Y sabés cómo soy yo comunicándome desde mi modelo mental? Absolutamente claro. Eso sí. Ahí dice Vanessa, disculpame, si vos te querés comunicar conmigo yo tengo otro modelo mental, con lo cual vas a tener que hacer algo, Sergio, con tu claridad, porque no te estoy entendiendo. ¡Guau! Y acá viene el primer choque. Pero escúchame, es obvio, es sentido común, Vanessa. Sí. Y ella me puede decir, es tu sentido común. Con tus rollos, con tu experiencia, con tu valor, tan maravilloso como el mío. ¡Guau! ahí aparece otro. Por supuesto que, por afinidad, vamos eligiendo generalmente, no quiero ser absolutista, vamos eligiendo a la par, por ejemplo, en los negocios, socios, lo más parecido a nosotros. con lo cual, nos garantizamos que nos vamos a dar contra el mismo poste, eso sí, acompañados, ¿no? No sea cosa que vayamos solos. Mirá que interesante, cuando yo puedo empezar, después hablaremos de valores, ¿no? Pero mirá que cuando yo empiezo a decir, a ver, perdón, si yo tengo una forma de, dejame esta frase un poco trillada y muy amplia, forma de ver la vida, mi cerebro reptiliano, que ahora vamos a hablar un poquitito, quiere lo más parecido a él, o sea, a mí, ¿para qué? Porque con lo diferente, ¿qué le da? ¿Qué emocionalidad me genera lo diferente en algún punto? Miedo. Incomodidad, ¿eh? Miedo, miedo, tal cual, que por supuesto después se transforma en incomodidad, inseguridad, impaciencia, ¿ok? Pero la energía, perdón, la emocionalidad madre de lo diferente en primera instancia, ¿eh? Después nosotros podemos decir, no, pero pará, es interesante que cada uno de nosotros aporte una opinión, el brainstorming y bla, 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 sí, claro, porque estamos utilizando para eso la neocorteza, nuestro cerebro más evolucionado, pero lo primero, lo diferente, para mi cerebro reptiliano, todos los que están acá reunidos, debemos ser de 24, 25 personas, les gustaría que se llamen de la misma forma. Mi cerebro reptiliano diría, ay, ¿por qué no se llaman todos Belén? No me importa si son hombres o mujeres, o sea, la diferencia, por supuesto después hay diferentes grados de dificultad, ¿no? Bien, gracias, ¿uno más? ¿o una más? Hola. No molestamos más. Hola Ana, las preguntas eran dos. ¿Cuál creo que es mi...? Ah, ¿a qué me dedico? ¿Qué me dedico? ¿Y cuál? Gracias. Voy a silenciarte, Belén. Ah, no, no puedo silenciarte. No estoy como hospedadista. Y la segunda es, ¿cuál creo que es mi principal obstáculo en la comunicación? Bueno, ¿a qué me dedico? Tengo muchas ocupaciones. Pero principalmente, en lo laboral, soy district manager de una marca de fashion retail, una de nuestras sucursales está en Nordelta, por eso estoy acá. Y además estoy con un emprendimiento en consultoría para marcas, con dos ex colegas de trabajo. Y estoy cursando segundo año de coach ontológico. Así que todo eso. Y además soy madre, esposa, bueno, en fin. Todas esas pavadas. Todas las ocupaciones. Tal cual. Tenías poco con todo eso y además te hiciste madre y esposa. ¿Está bien? Exacto. Bueno. Y respecto de mi comunicación, algo con lo que me encontré en este contexto general de cuarentena y en este contexto de la carrera de coaching, me di cuenta, escuchándome, yo sabía un poco que lo tenía, pero ahora, escuchando las sesiones grabadas, las prácticas grabadas, me di cuenta que tengo un tono como, me encontré yo, un tono que escucho imperativo. que escucho con poca calidez. Y la verdad es que lo relaciono con un montón de momentos de la vida en que sentí que el otro escuchaba algo distinto a lo que yo estaba intentando decir. Entonces, esa creo que es, sí, creo que es un gran tema que necesito trabajar porque quizás en algún momento no sabía por qué el otro escuchaba algo distinto, ¿no? Y hoy, escuchándome, porque, bueno, con todo esto de la virtualidad y todo, uno tiene la posibilidad a veces de escucharse en audios o, ¿no? O mismo las grabaciones. Y sí, eso es un tema. No sé, es el tono de voz, la firmeza en lo que digo. Bueno, eso, básicamente. Bueno, gracias y bienvenida. Gracias. Vos que estás formándote, para mí es una formación, no una carrera, pero eso es para mí, vos que estás formándote como coach ontológico, te voy a, con tu permiso, a exigir un poquito más. Bueno, ok. ¿Me autorizás o no? Sí, por supuesto. Ok, no te quiero volver a escuchar decir la palabra uno. Ok. Ok, es lo que a mí me pasa. Lindo, feo, bueno, malo, gordo, flaco. Y esto, gracias y bienvenida. No, al contrario. Y tomo esto último para, voy a silenciarte, Ana, para, Sí, hay mi silencia. Gracias. Estamos, estoy siendo consciente que estoy usando la primera persona del verbo plural. estamos generalmente muy acostumbrados a hablar en segunda persona del singular, tercera persona del singular o primera persona del plural. Y viene Lucas y me dice, campeón, ¿cuándo vas a hablar de vos? Bueno, estoy hablando de uno. Si estás hablando de uno, no estás hablando de vos. Uh, qué tipo difícil. Bueno, está bien. Ariel, ¿viste cuando llegas tarde a un lugar? Florencia, ¿viste cuando se te quema la comida? Y por ahí Ariel me dice, mira, yo no llego tarde. Y Florencia me dice, a mí no se me quema la comida. Bueno, es la forma de decir, estoy hablando de mí. Ah, porque no estabas hablando de vos. O la otra también, cuando, de alguna manera, decimos, no entendemos. o nos gustó tal cosa. Y por ahí el de al lado dice, perdón, a mí no. Yo estoy convencido que nosotros tenemos, y esto no es, a mí, si hay algo para lo que no me contratan es para mensajes motivacionales. Porque yo soy, como buen escorpiano, me polarizo y soy absolutamente, creo, o me cuento que soy desmotivacional. En realidad, yo en la motivación no creo. Lo digo en serio. Pero es una interpretación muy mía, no quiero generar polémica. Yo lo único que creo es en la automotivación. Ahora que vos me digas, no, pero vos el otro día hiciste algo que a mí me encantó. Bueno, ok, me alegro, quiero saberlo, porque seguramente fue en automático, pero después viene Vanessa y me dice, bueno, pero también, después que a Ana le encantó eso, hiciste otra cosa que a mí no me gustó. Ok, quiero conocerla también. Porque por ahí las dos las hice en automático. Y para algunos generé algo agradable y para otros agregué algo o generé, mejor dicho, algo no agradable. Y vivimos mucho en automático. No es ni bueno ni malo. Somos así. El tema es, y yo tomo esto que compartía Ana al final, ¿no? Pucha, en un momento me di cuenta que el otro no escuchaba lo que... Y es todo un descubrimiento. Que el otro no le llegaba lo que yo quería decir, o la forma o la intencionalidad o bla, bla, bla. Que es lo que hablábamos antes. Habitamos modelos mentales diferentes. Punto. De alguna manera, la idea del encuentro de hoy... Yo, ahora Zoom me deja ver solamente a Lucas, a Florencia y a Ariel. Si me hacen así, quiere decir que están viendo el slide. Si no, no. Sí, gracias. La idea de hoy es dejar por lo menos alguna herramienta, por lo menos lo más simple que sea, y armé algo para que juguemos en un momento, ¿no? Para practicarlo. Porque también, voy a usar la primera del plural, estamos, o por lo menos lo que veo, jugando menos, ¿no? Y por ahí no por el tema de la cuarentena. Es más, por ahí la cuarentena hizo que sacáramos algunos fuegos nuevos, pero es como que dejamos de jugar hace mucho tiempo y bueno, ya sabemos lo que generaba el juego en edades tempranas de nuestras vidas, ¿no? De alguna manera también determinó la personalidad que hoy tenemos. Voy a hablar del cerebro, de uno de los tres cerebros que tenemos, ya está identificado un cerebro en el corazón que tiene 40.000 neuronas y tenemos un cerebro también en el intestino grueso que tiene algunos miles de neuronas, todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas. Yo voy a hablar del cerebro de alguna manera que más conocemos, ¿no? Este que está arriba de los sombritos. Este cerebro tiene un peso de un kilo trescientos aproximadamente, un kilo y cuarto, un kilo trescientos y consume entre el 25 y el 30% de nuestra energía. Consume energía aún cuando dormimos. Y eso que cuando dormimos apagamos los dos hemisferios, ¿no? A diferencia de mi perrita Olivia que apaga uno solo. Por eso yo la despierto y abro los ojos y puede salir caminando como si nada. A nosotros nos cuesta más. despertarnos porque estamos como todos durmiendo. Pero aún así mientras duerme tiene un gasto de energía. Ahora, este cerebro, hablo de la cabecita, está compuesto por muchas cosas que hoy voy a obviar, pero tiene tres grandes subcerebros, si me permiten la expresión. Uno tiene que ver con nuestro cerebro primitivo o cerebro reptiliano que trabaja muy en tándem, muy en equipo con el cerebro mamífero o cerebro emocional o también llamado cerebro límbico. ¿Sí? Y la única, voy a hablar de esos dos como si fueran uno solo. el único propósito que tiene esa parte de nuestro subcerebro es sobrevivir. Y punto. No le interesa anotarse en un taller de PNL, no le interesa formarse, no le interesa solamente sobrevivir. Luquita, después nos juntamos cuando termine esto, nos tomamos una cerveza, no, no le interesa. O sea, si fuera por mi cerebro reptiliano, imagínense una serpiente. De hecho, he leído que algunas especies hibernan hasta seis meses, ¿no? Salen, comen, ponen crías, ¿no? Mi cerebro reptiliano, si fuera por él, operaría idéntico, ¿ok? Se quedaría todo el día acostado, comiendo, bebiendo, reproduciendo, ¿sí? Para mantener la especie. Hay diferentes teorías y una dice que, por lo menos la que leí más más veces es que tiene 65 millones de años. Con lo cual, algo de éxito tuvo, ¿no? O sea, una empresa con 65 millones de años te tiene un currículum arriba de la mesa y te dice a ver si tenés para igualarlo. Por otro lado, arriba, que es ese cuerpo calloso que tiene los dos hemisferios inmediatamente arriba, el cerebro reptiliano es como una, como una nuez, ¿no? Con sus conexiones, el cerebro límbico lo recubre y arriba de todo, les decía, este cuerpo calloso es lo que llamamos, o lo que se llama la neocorteza o el neocórtex. Esa es la parte de nuestro cerebro que es muy joven, tiene solamente 100.000 años y no es una broma, cualquiera podría decir, no, pará, como muy joven. Sí, no lo midas contra tu edad del DNI, medilo contra los 65 millones que tiene el cerebro reptiliano, con lo cual es un bebé. Y es la parte de nuestro cerebro que nos hace ser humanos, ¿ok? ¿Qué se cuenta el primer equipo, el cerebro reptiliano? Que hay poco de todo, que hay escasez. Entonces, hay una torta, Florencia quiere la torta, yo quiero esa torta, la torta es para mí. Y yo voy a hacer todo lo posible para que la torta sea mía. Y el cerebro reptiliano de Florencia dice exactamente lo mismo. Acá no hay, no, pero sé caballero, fijate, no, ¿qué caballero? Yo solamente quiero sobrevivir, te dice. No tiene género, ¿ok? Por otro lado, la neocortesa se cuenta algo absolutamente diferente, que dice, hay de todo. Aunque no, no, pero no ves que hay una sola torta, pero tenés todos los recursos para tener todas las tortas que quieras tener. O tenés el recurso para ir a la confitería de ahí a... una, ¿cómo se llama? La del centro de lucha y comprarte todo lo que quiere. O sea, mirá lo que dice uno. Uno te dice, hay poco, casi nada, y el otro te dice, hay de todo, todo el tiempo. Qué figuras tan antagónicas, ¿no? Cuando mi neocortesa me dice, andá para el norte, mi cerebro reptiliano ni siquiera dice, andá al sur. Porque por lo menos si dijera, andá al sur, tienen en común que quieren moverse. Mientras mi neocortesa me dice, andá al norte, es un ejemplo, por supuesto. O sea, andá por el emprendimiento, formate, iluminá, ayudá a otros, etcétera, etcétera. El otro te dice, vos estás loco, quedate en casa, quedate abajo de la cama, no solamente en casa. protégete, cuídate, cuídate. Yo estoy muy en contra de ese saludo que tenemos los argentinos, de chau, cuídate, absolutamente reptiliano, ¿no? Cuídate de qué. Ahora, estas figuras dos antagónicas, el cerebro reptiliano recibe la información en un octavo de segundo, en 125 milisegundos. O sea, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos que jugábamos a ver si apretábamos rápido el cronómetro, a ver quién lo apretaba más rápido? No nos da la motricidad para hacer 125 milisegundos. A la neocorteza, al cerebro más humano que té, al único cerebro humano que tengo, le llega la información en 500 milisegundos, que es lo mismo que decir medio segundo. Puedes decir, bueno, pero es muy rápido igual. Sí, claro, pero son cuatro veces más tarde que el reptiliano. Cuando el reptiliano ya tuvo el impulso de respuesta, la neocorteza sigue tomándose la cervecita viendo el partido de tenis, bueno, que no hay y lo extraño. Ahora, ¿cuándo podemos ver esta diferencia de tiempos? De tiempos cronos, ¿no? De tiempos reales, porque esto es ciencia. Cuando recibimos, por ejemplo, ese correo que lo percibimos absolutamente agresivo, no que es absolutamente agresivo, cuando lo percibo absolutamente agresivo y entonces me pongo a responderlo y sento, ma hijo. Y dentro de media hora digo, ¿qué animal? Y es literal, porque ese correo no lo mandó el Sergio humano o el Sergio persona, lo mandó el Sergio animal. Pero es literal, no es un animal desde el insulto. Fue la parte animal, literalmente, del reino animal que tiene Sergio adentro. Esa parte animal de Sergio no quiere compartir, no quiere ayudar a otros en absoluto. Acordate que solamente quiere sobrevivir. Con lo cual decimos, wow, mi cerebro reptiliano lo único que hace es reaccionar. Reaccionar desde el impulso. Mi neocortesa acciona. Mi neocortesa, cuando logro decir, estoy caliente, estoy enojado, estoy tomado por la emoción o como sea que cada uno se cuente, voy a responderlo en media hora. Media hora, no dentro de una semana. Ya respondés otro correo y ya generás otra acción o reacción en el otro. Cuando yo logro no actuar desde la reacción reptiliana y logro actuar desde mi permítanme llamar reacción desde la neocortesa, esa brecha, ese espacio es lo que Daniel Goleman en el 96 llamó inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es controlar las emociones como alguna vez escuché. No puedo controlar las emociones. Me mostrás la foto de mis hijos recién nacidos, es más, me mostrás la foto de tus hijos recién nacidos que no los conozco y ya me genera algo lindo. No puedo controlar eso, lo que sí puedo hacer es controlar qué comportamientos voy a hacer con esa emoción. ¿Ok? Esto es una fórmula muy sencilla, es R igual a R, me encantaría que se la tatúen, yo la tengo tatuada, a veces me olvido de mirarme el tatú, y R igual a R tiene que ver con que la calidad de mis resultados está en función directa de la calidad de mis relaciones. Y te invito o ahora o cuando termine el taller a que revises en qué dominio de tu vida e incluso en qué subdominios de tu vida no estás teniendo los resultados que querés, a mí no me gusta hablar de resultado bueno o malo, no estás teniendo los resultados que querés y fijate qué relación, qué calidad de relación estás construyendo con ese grupo, con esa persona, con lo que sea, con vos mismo, con vos misma. ¿Ok? Y acá no hay un metamensaje de anda y sea amigo de tus clientes, anda y sea amigo de tu jefe, no, no, podemos construir relaciones maravillosas sin ser amigos. Es esta imagen, o sea, todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con construir relaciones diferentes. Primero empezando conmigo, porque la calidad de mi comunicación conmigo va a determinar el servicio que sale por esa puerta a comunicarse y a relacionarse con otros. Si yo me cuento cosas más, vamos a llamarlo de alta vibración, la energía se mide desde vibración, no con centímetros o con peso, con balanzas, eso se mide solamente los cuerpos físicos. la calidad les decía de vibración, si yo me cuento cosas de tipo A va a ser totalmente diferente a la calidad de vibración si me cuento cosas de tipo B. Esta imagen de alguna manera por lo menos a mí me representa esto de las percepciones que tiene el entorno, ¿no? O sea, afuera hay algo y cuando Lucas me dice ¿qué? Contame, prefiero que lo veas porque cuando yo te lo cuente ya va a estar filtrado y ya va a empezar en esta fábrica que se llama modelo mental y cuando te lo cuente va a ser diferente a lo que está ahí afuera. Yo puedo ver una persona y digo mira, esa es una persona y vos me decís sí, es mi hijo. O sea, estamos viendo dos personas diferentes aunque tenga el mismo DNI, ¿ok? Estos filtros vamos a hablar hoy solamente de uno ya los más conocidos o el más conocido que son las formas en las que se nos representa eso que está ahí afuera, ¿no? Llamado por ahí técnicamente sistemas representacionales que tiene que ver con cómo una persona procesa la información que recibe, que recibe por los cinco sentidos. Lo importante de esto es que flexibilizando esos filtros podemos cambiar hay alguien ahí que tiene el micrófono abierto si puede fijarse de silenciarlo porfa. Con lo cual flexibilizando los filtros voy a cambiar la percepción que tengo del mundo. ¿Ok? Siempre vamos a tener filtros pero por lo menos poniendo de nuevo fijate donde no te está sirviendo ser como sos y hacer lo que haces. y todos tenemos un área que aún que por ahí área profesional la verdad que estoy muy contento me va muy bien fantástico pero decime en qué de todo el área profesional por ejemplo lo puedes hacer con el área social con el área familiar no es tan no estás tan tan contento o contenta. ¿Ok? Y te puedo asegurar convencidísimo que es un tema de filtros que es un tema de creencias limitantes. ¿Ok? Pero claro para eso hay que meterse para adentro no viene en una app. No viene en una app eso. En PNL hay una palabrita muy conocida de origen francés que se llama rapport rapport en idioma francés en digo bien en el idioma francés quiere decir relación. Acá nosotros usamos rapport por supuesto también como relación pero lo vamos a usar más como conexión. o sea si yo quiero escuchar bueno si hay algún millennial por ahí no conoce la imagen de la derecha los que dejamos de ser millennials hace un par de meses o un par de semanas eso era un dial de una radio todavía debe haber alguna y si yo quiero escuchar Aspen ahí se me cayó la ahí se me cayó el DNI hasta que yo no ponga 102.3 no puedo escuchar Aspen pero la radio es mía y tengo 100 radios y tengo un millón de dólares en la cuenta está bien pero hasta que no ponga 102.3 no vas a escuchar Aspen ¿ok? 102.2 no es Aspen 102.4 no es Aspen lo mismo por ahí con la imagen de la izquierda yo tengo una cuenta bancaria tengo muchas tengo muchas tarjetas de débito tengo todo sí está bien pero el cajero me dice ok reconozco que esta tarjeta dice Sergio Braggio pero bueno entonces dame la plata no no para falta un paso más tenés que darme algo más para que yo te libere tu dinero entre las personas de alguna manera también cuando encontramos ese pin que no es un pin físico que no es un pin de cuatro de cuatro dígitos ni siquiera es un código de barras ¿no? pero háganse esa idea cuando llegamos a hacer ese rapor con la otra persona hacemos negocio llama a negocio amistad llama a negocio sociedad relación de pareja o negocio comercialmente hablando propiamente dicho ¿ok? ahora yo voy a leer algo que mi reptiliano me dice eso es todo basura eso es todo mentira apagar basta poné delete ¿por qué? porque mi cerebro reptiliano por default tiene miedo a lo diferente ¿qué es la zona de confort? cuando encuentra al que ideó eso le doy un abrazo aunque sea en cuarentena porque fue un genio una gran mentira la zona de confort no es de confort la zona de confort es una zona conocida la zona de confort incluye no solamente lo conocido que te gusta sino que también incluye lo conocido que no te gusta pero es conocido tu relación de pareja tu relación con tu jefe tu relación con tu socio lo que sea es conocido ¿y qué dice? es muy binario mi cerebro reptiliano ¿no? esto está bien esto está mal esto es bueno esto es malo punto percepción de amenaza ataque huida super binario cuidado con creer que es malo es maravilloso pero es como yo te diga che Messi en el arco es un desastre bueno sí, claro Messi tiene mejores competencias adelante de la cancha ¿no? o sea tu cerebro reptiliano es maravilloso ¿para qué? para cuidarte las espaldas y nada más de hecho es la única parte de tu biología que piensa en vos las 24 horas y solamente en vos con lo cual imagínate que mi reptiliano yo le digo no, este reptiliano me vas a hacer no, pará disculpame tu reptiliano es maravilloso vive hace 65 millones de años fijate que roles le estás atribuyendo vos a tu cerebro reptiliano porque si vos querés que lidere tu vida Messi en el arco algunas atajadas va a ser pero ¿cuál es la reflexión de estos llamados rapor? bueno celebramos la diferencia dado que aprendemos más del que es más diferente claro esto lo escucha mi reptiliano y dice apaga la computadora todo mentira ¿cómo la diferencia? pero es verdad si yo me quedo solamente viendo la mono interpretación algunas van a ser efectivas algunas ahora si yo empiezo a juntarme con gente ya con que me junte con gente con otro con cualquier otro ya tiene un modelo mental diferente pero mirá que interesante si empiezo a juntarme con gente con modelos mentales más diferentes aún vamos a poder ver aspectos por ejemplo del negocio que yo solo no puedo no soy tonto no soy malo no soy nada simplemente no puedo porque habito un modelo mental y el otro habita otro ¿cómo establecemos rapor? hoy vamos a utilizar solamente o les voy a contar solamente el tercer cuadradito ¿no? es utilizando estas palabras afines lo decíamos cuando Ariel se presentó y compartió dentro del check-in o sea hay veces que no encuentro la palabra pero esto nos pasa a todos los seres humanos hay veces que no encontramos esa palabra porque no, porque en realidad no era eso lo que yo quería decir es esto de contame que es la amistad y es algo lindo como esa televisión bueno es algo nos falta algo pero por otro lado son muy necesarias si yo en este momento me quedo callado o apagar el micrófono y va a llegar un momento que van a querer entender pero llega un momento que bueno chao se perdió la conexión pero ¿cómo genero rapor? fundamentalmente calibrando acompasando y empezando a decodificar no es decodificar a escuchar las palabras que nos dice el interlocutor el calibraje tiene que ver con mirar con mira telescópica o sea no solamente Sergio se cruzó de brazos sino su respiración la rugurosidad las narinas cómo está tragando cómo están las pupilas ya es mirar con un poquitito más de de precisión el acompasamiento como dice la palabra acompasar es ir al mismo paso que no es un paso físico yo me doy cuenta que yo trabajo casi en la totalidad en Centroamérica y son de velocidades más lentas imagínense yo voy desde el 2011 allá cuando yo llegué porteño desembarcando en Honduras en Guatemala hablando la misma velocidad bueno Guatemala pero Honduras o El Salvador hablando la misma velocidad y yo veía el lenguaje corporal de la gente como diciendo campeón no te estamos entendiendo y no estaba hablando en arameo ok entonces fue todo un aprendizaje esto de ir más lento nos pasa cuando vamos al interior por ahí no a las grandes ciudades pero cuando hacemos un viaje de vacaciones que queremos tener antes de ayer la bebida que acabamos de pedir y tienen otros tiempos y como les decía utilizando palabras afines cuando el otro habla me da mucha información no solamente no solamente por la construcción lingüística de lo que hago sino por la palabra que use y la programación neurolingüística agrupa los cinco sentidos en tres sistemas el sistema visual que como el nombre lo indica asociado al sentido de la vista el sistema auditivo que como el nombre lo indica asociado al sistema de la audición y una palabrita que por ahí para algunos puede ser nueva o incluso difícil que es el sistema kinestésico también pueden leerlo con la C sinestésico yo lo aprendí así y me quedó que incluye los otros tres sentidos tacto, gusto y olfato lo primero que les aclaro es que todos usamos los tres sistemas incluso hasta la gente no visual no vidente ok todos usamos los tres sistemas porque todos tenemos algunos perdón a Dios gracias tenemos todos los sentidos pero los que no lo tienen también se hacen su propia representación visual o auditiva los visuales el mundo entra por los ojos y esto lo podemos ver por ejemplo cuando le decimos a nuestras parejas uy mi amor tengo ganas de comer pasta vamos a tal restaurante ah dale fantástico veo pasar al mozo con una entrañita para la mesa de al lado y digo me traes una de esas y mi mujer me mira y me dice ah vos estás complicado te acordás que venimos porque querías comer pasta sí bueno pero vi la entraña y ya está vi la entraña o al revés no sé bien qué comer y veo qué está comiendo aquella persona de allá tal cosa ah quiero eso me entró por los ojos y el visual antes de responder hace un hace un este el cerebro hace un trabajo velocísimo en nanosegundos de dibujar en el espacio o de poner una foto lo que quiere expresar Luca me dice Ser ¿qué desayunaste hoy? entre la pregunta de Lucas mi elección de responderle y la respuesta mi cerebro en esos momentos vio el mate vio la tostada vio la banana y después le respondió mate tostadas y banana ¿ok? les hago esta aclaración porque van a ver que en el próximo sistema no funciona así el cerebro como podrán ver solemos hablar rápido y por supuesto nos cuesta mucho cuando el otro no nos mira pero cuidado con entrar al juicio de esa persona no es de confiar no te mira cuando le hablas cuidado o es un irrespetuoso o una irrespetuosa porque no te está mirando cuidado porque puede que no lo necesite ¿ok? y su mirada casi siempre se dirige hacia arriba cuando habla ¿por qué hacia arriba? bueno arriba tengo mucho más espacio que abajo para poner las mil imágenes que tengo de mi desayuno y vos me decís pero pará ¿cuántas horas duró tu desayuno? 15 minutos pero tengo mil imágenes el 99% inconsciente o por lo menos metaconscientes ¿no? si me acuerdo el mate por eso le respondí a Lucas mate si me acuerdo la tostada ahora vos me decís la tostada ¿en cuál de los dos lugares la pusiste en la tostadora? wow en el primero ¿no? o sea voy buscando imágenes si le interesara contarlo de arriba tengo infinidad de fotos y tengo una sola boca por eso de alguna manera me animo puedo equivocarme pero creo que fue Belén si no no importa otra persona que dijo si mi cabeza va mucho más rápido de lo que puedo decir claro porque hay muchísimas más imágenes ¿ok? y tengo una sola boca ¿qué hacemos los visuales cuando estamos apurados? vomitamos información y viene Lucas que es mi jefe y me dice ¿hablaste con Ariel? le dijiste lo que tenía que hacer sí, sí, ya está ya le conté todo y por ahí Ariel se quedó mirando diciendo no le entendí casi nada ¿ok? ¿por qué? porque vomité información lo hago exagerado para que nos vaya quedando el ejemplo ¿no? pero cuidado cuando estamos siendo más visuales porque tenemos miles de imágenes y una sola boca el auditivo así como el mundo para el visual entra por los ojos en el auditivo cuando Lucas me dice Sergio ¿qué desayunaste hoy? yo ya no voy a ver la tostada a ver el mate ¿con qué me voy a conectar? me voy a conectar con los sonidos que había que había puesto música el sonido del agua o de la pava eléctrica cuando estaba llegando a la temperatura que me gusta de la tostada el sonido de la tostada cuando saltó de la... va entrando por acá la respuesta obviamente es la misma porque yo desayuné una sola vez y desayuné lo mismo ¿sí? pero mi proceso de pensamiento fue auditivo en ese momento ¿característica de los auditivos? bueno no siempre mira el interlocutor no lo necesita nos cuesta a los visuales el auditivo ¿no? porque mirame cuando te hablo Luca y Luca me dice no te estoy mirando pero te estoy oyendo o cuando decimos mira lo que dijo Belén y cualquiera me podría decir Sergio no, no puedo mirar lo que dijo la puedo mirar a ella esa es una expresión muy visual ¿no? mira lo que ¿se acuerdan que los ojos de los visuales cuando recordaba algo iban para arriba los ojos de los auditivos van a los lados ¿no? acuérdense que el mundo cuando estoy diciendo auditivo entra por acá y el auditivo tiene una característica que necesita mucha información mucha información la entraña ¿cómo la hacen? ¿y en qué punto de cocción? ¿y cómo se llamaba la persona que te vendió el carbón si fue a la parrilla? o sea te pregunta cosas que el visual te dice lo vuelve loco y dice a ver ¿te gusta o no te gusta? ¿la querés o no lo querés? voy a hacer un cierre con esto con lo cual más en el mundo de los negocios los que se identifican menos con el sistema auditivo acá es donde debemos me incluyo hacer quizá un esfuerzo o un entrenamiento extra ¿ok? o sea flexibilizarnos porque acordate que el cerebro del otro es el que va a hacer que firme el cheque o no lo firme entonces si te está pidiendo mucha información dale mucha información si no la tenés decile que no la tenés investigalo y pásaselo eso tipo tip no me gusta a mí dar tips pero bueno aunque después cuando llegues a la oficina digas me hizo pregunta que no tenían nada que ver si tenían algo que ver para él o para ella quizá no para vos yo digo siempre que hay una pregunta muy muy incómoda que es que querés tener razón o resultados y cuando hago esta pregunta la gente dice resultado resultado yo digo bueno adiviná en que derrochamos energía a los seres humanos todos los días decimos que el tercer sistema o el tercer idioma en el que hablamos acuérdense que hablamos los tres idiomas a la perfección pero uno nos hace más sentido que otros ¿no? Lucas vuelve a preguntarme me dice Sergio ¿qué desayunaste hoy? si yo estoy en modo kinestésico no voy a necesitar ver el mate o ver la tostada ¿con qué me voy a conectar? con los olores con 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 el ¿cómo se llama? la superficie no me acuerdo no me sale una palabra ahora de la tostada ¿no? que tiene que ver con el tacto untándole el queso con el sabor las texturas texturas gracias la textura de la tostada no me salía hoy quería decirlo porque además yo soy muy kinestésico ¿no? miren como lo estoy hablo con ustedes y me estoy frotando las manos haciendo de mímica de la tostada ¿cuál es la respuesta? la misma porque fue un mismo desayuno mi proceso fue diferente y ahora vamos a hablar de algunas palabras que usan los tres sistemas como para empezar a identificar desde dónde me está hablando Sergio porque cuando ustedes decodifiquen que yo estoy hablando por ejemplo en sistema auditivo cuando ustedes cambian a sistema auditivo mi cerebro repidiano es como que dice ay no hay nada que temer yo con esta persona me siento que estoy haciendo report con lo cual aumento las probabilidades de hacer el negocio la PNL está medido que aumenta hasta un 40% las ventas o los negocios 40 ¿ok? la utilización no la PNL o sea soy yo el que mejoro mi negocio soy el que los empeoro ¿no? utilizando la herramienta el kinestésico le da una gran importancia a las sensaciones al aspecto afectivo a las emociones y a diferencia del visual y del auditivo cuando recuerda algo no va ni arriba ni a los lados sino que va para abajo ¿no? como metiéndose en su interior ¿qué palabras usa una persona que está en modo visual? bueno palabras asociadas a ese sistema a ese sentido ver aparecer mirar imaginar enfocar etcétera etcétera el auditivo lo mismo para su sistema oír mencionar preguntar me suena lo que estás diciendo Flor me suena ¿no? o me resuena lo que estás diciendo eso es auditivo ahí yo ya te estoy contando que en ese momento estoy en modo auditivo con lo cual cuando vos te adaptás al auditivo empezamos a hacer el reporte y mi cerebro para baja de estar en alerta para acercarse acordate del report acordate del pin vos podés tener 100 millones de dólares en tu cuenta tu tarjeta de débito vas a sacar pero hasta que no pones el pin no te dan tu dinero acá es lo mismo hasta que no decodificas mi pin no hacemos negocio no te doy no te doy atención no te presto atención el sistema kinestésico bueno sentir agarrar presionar apretar algo suave algo mullido yo no puedo ver un colchón suave yo puedo ver un colchón de hecho cuando vamos a comprar colchones no lo compramos si es lindo o no si todo más o menos tiene la misma forma déjame sentarme déjame recostarme lo siento suave o lo siento duro bueno con las palabras utilizamos frases el sistema visual que dice el proyecto tiene buena pinta o le espera un futuro brillante tiene muy buen aspecto muy buen color el color cuando estoy usando palabras que tienen que ver con colores es absolutamente visual yo el rojo no lo puedo tocar ni lo puedo oír por ejemplo el sistema auditivo lo que le decía yo recién a Florencia me alegro que digas eso me suena lo que estás diciendo déjame que te lo explico o escuchá lo que estás diciendo el sistema kinestésico que dice sus palabras me llegaron al corazón o fue un golpe para mi orgullo le pone emoción le pone kinestesia lo cual para que no quede y para ser algo coherente con lo que dije que no me gustan los monólogos que no lo estoy logrando les voy a proponer durante un minuto que anoten un eslogan una frase de cada uno de los tres sistemas de algún producto que vendan de cualquier cosa que hay una profesora de enfermería hay consultores hay vendedores acá bueno ahí de lo que sea les voy a dar dos minutos porque los tiempos virtuales son son diferentes para que hagan tres frases una bien visual exageradamente visual una bien auditiva y otra bien kinestésica de lo que sea que ustedes vendan hagan ok y después comparte quien quiere sin decir cuál es cuál así nosotros podemos practicar y darnos cuenta de qué de cuál de los tres sistemas están hablando desde ahora dos minutos jime tengo que encontrar la forma de ponerle música existe forma sí no yo creo que si vos si tenés audio podés compartir se escucha de atrás si vos pones música de fondo gracias milenial igual no es muy milenial no sé claro estoy haciendo el punto se cortó porque acá tengo la no 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 ni no 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 Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Bien, ¿quién quiere compartir sus frases visuales, auditivas y kinestésicas? ¿Alguien que no le conozcamos la voz? ¿Cómo estás acá, Martín Duro? Hola, Martín. ¿Se escucha bien? Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, querido. A ver. Empecé con las frases en función de mi empresa y para no pensar hasta el momento busqué las que tengo en mis presentaciones, ¿no? Vale. La mazalía, me di cuenta que son más kinestésicas, creo. Bueno. Así que busqué alguna de las otras, ¿no? Busqué una visual como mostrar o presentar los procesos, ¿no? Soy de una empresa de consultoría también. Ok. Escucha activa de los clientes. Escucha activa de los clientes. Muy bien. Eso es bien auditivo. Sí, bien auditivo. Igual estas dos las pensé en este momento, pero después las que más tengo en mi empresa son, por ejemplo, buscar la transformación digital. Ok. Conectar entornos y flexibilidad para el negocio. Que me parece una cosa kinestésica. Sí, claro. Está muy bien. Acuérdense que no hay una mejor que otras. En primer lugar, por supuesto, nada de lo que es nuestro, de lo que comunicamos, sea de nuestra empresa o de lo que sea, es inocente, ¿no? O sea, obviamente hay algo ahí puesto. Perfecto, pero los orientales, por ejemplo, son mucho más auditivos kinestésicos que los occidentales, que somos más visuales kinestésicos. Buenísimo. Otro, gracias Martín. Perdón, ¿terminaste o querías compartir alguna más? Termine, termine. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Quién quiere? Ahí la veo a Vanessa conectada, la profesora de enfermería. Bueno, me dijeron que tenés alumnas ahí, que sos profesora de enfermería. Acordate que estás... ¿Querés compartir? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Sí, lo que puse fue que en la parte uno visual, puse por ejemplo, cuando hablo con los chicos, que yo a veces les digo, me pueden mostrar cómo hacen un plan de cuidado. Bien, actual. Sí. Muy bien. En la parte auditiva, me gustaría escucharte cómo lo realizás o cuál es tu opinión respecto del plan de cuidado. Bien. Y en kinestésica, lo que escribí es cuál es tu sensación cuando realizás un plan de cuidado a la atención de un paciente. Excelente. Esto tiene muchísima aplicabilidad en la venta. El cliente dice, me mostrás tal auto o tal modelo y muchas veces los vendedores se ponen a explicarle y a contarle. Ahí no estoy haciendo report, porque uno te está diciendo, me mostrás y el otro te cuento. O al revés, me contás las características o la técnica de tal y tal cosa. Vení que te muestro, lo empiezas a dibujar. Eso es no hacer reporte. Eso es estar con el rollo interno. Sí. Sí. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, yo a veces digo, necesito que hagan un plan de cuidados. Y en el necesito que hagan, yo no les explico bien la forma en que yo quiero que ellos me lo entreguen. Y hay diferentes formas de enviar un plan de cuidados. Y ahí están los diferentes sistemas representacionales que los alumnos a veces te mandan un video, o algunos te mandan un Word, y algunos hasta un audio por WhatsApp. Porque ahora, como con esto de la virtualidad, estamos en todos los campos. Al cual. Bueno, pero qué buen ejemplo el que compartís, Vanessa, porque tal cual. O sea, acordate que desde mi modelo mental yo soy clarísimo y súper obvio. Claro, desde el mío. Entonces, Martín, pasame el informe. Y yo por adentro estoy diciéndole, como yo quiero el que a mí me gusta, el que a mí me sirve. Él recibe, pasame el informe, como él cree, como él quiere, como él le sirve. A veces coincidimos. Pero, ¿qué pasa cuando no coincidimos? Y me empiezo a enojar con Martín. Y él conmigo. Y empezamos a, en vez de construir puentes, alejarnos. Entonces, si hay algo que a mí me gustaría que se queden hoy, es esto, antes que los tres sistemas, que por supuesto son muy importantes, porque nos gusta o no nos gusta y nos comunicamos por esos tres, y todo el tiempo, algunos utilizo más. A mí me gusta asociar esto como si fueran tres idiomas, ¿no? Vamos a suponer que todos los que estamos acá hablamos a la perfección. Español, inglés y francés. Suponete que a la perfección. Pero siempre va a haber uno que dominamos más. El que viene de países sajones, obviamente, el inglés va a ser el predominante, por mejor francés y español que hable. Los que somos latinos, por mejor francés y inglés que hablemos, el español va a generar otra cosa en mi cerebro. Entonces, ¿qué pasa si Luca me hace una pregunta en francés y yo respondo en español? Me va a entender, pero su cerebro retirado empieza a mover la agujita. Y dice, yo no tengo ganas de gastar recursos, y te estoy hablando en francés, devolvémela en francés. Esto en fútbol le dicen, te la doy redonda, que vuelva redonda. Si te la doy cuadrada, que vuelva cuadrada. Esto es ni más ni menos que hacer report en otros ejemplos. Lo último que quería, gracias, lo último que quería compartirles antes de liberarlos y liberarlas es algo que, por supuesto, cuanto más tiempo hay y cuanto más, esta a mí me gusta hacerla de ayer, por lo menos de mediodía, y presencial es algo diferente. Se atoró el gato. Se llama la estrategia Disney, que esto se usa mucho en creatividad. Y este amigo, Walt, que bastante bien le fue y le sigue yendo, en sus proyectos dice que empleaba tres procesos diferentes. O sea, se ponían tres sombreros, de alguna manera, parafraseando a De Bono. En un momento eran todos soñadores. ¿Y el soñador qué hace? No busca lógica, ¿no? Como dice ahí, le da rienda suelta a la imaginación, piensa diferente, empieza a considerar todas las posibilidades. Dice todas esas locuras asociadas a nuestro hemisferio derecho, ¿no? El izquierdo es más la lógica, ¿no? Y empieza a, lo que cualquiera de nosotros podría decir, divagar. Eso es lo que se necesitaba. ¿Quién te iba a decir hoy que tres semicírculos formaban, hoy vemos tres semicírculos, y ya sabemos que es la silueta de las dos orejas y la cabeza de Mickey? Y factura miles de miles de millones de dólares por año, todos los años. Tres semicírculos, como lo escuchás. ¿Ok? Con lo cual, esto los invito a que, los y las invito a cualquier proyecto nuevo que tengan, sin juzgar de pequeño, grande, ambicioso, no ambicioso, cualquier proyecto que tengan, yo no voy a decir profesional, pero lo pueden hacer en cualquier dominio, pasen por estas tres posiciones o metaposiciones. Tómense un buen tiempo, si querés una hora, para decir, divagate las locuras, o sea, serológica. Mi sugerencia es que no al mismo día, porque ya vas a estar con el cerebro más formateado para pensar locuras. Los que no están mirando, cuando digo locuras, estoy haciendo los signos de las comillas, ¿no? O sea, ver una locura internet, algo que no podemos ver, que nos unía a todos hace unas pocas décadas, no en 1824, hace unas pocas décadas. El otro paso es, bueno, bajemos a tierra todo eso. Todas esas locuras que pensamos ayer o la semana pasada, mi sugerencia es que no dejen pasar una semana, es mucho tiempo para el cerebro. Si lo pueden hacer el mismo día, a la mañana, una hora, al mediodía, otra hora, y a la tarde o noche, otra hora, genial. Si no, en días diferentes. Donde ya estamos como seteados para el realizar, ¿no? O sea, tomo en cuenta lo que tengo, tomo en cuenta si es lo que no tengo, cómo puedo tener eso que tengo. O sea, ya lo bajo, para hablar de los cuatro elementos, lo primero era aire puro, ya en lo otro más tierra, ¿no? O sea, a ver, vayamos empezando por lo menos esas piezas del rompecabezas poniéndolas arriba de la mesa. ¿Ok? Todavía no está armado, pero ya por lo menos veo algunos bordes, veo dónde está la agüita, dónde está la montaña. Y el tercer estadío, o la tercera metaposición, es el crítico. No el crítico, el malaón, no el crítico desde el no, esto no. No, al contrario, el crítico desde el sí, pero evaluando perspectivas, viendo la lógica, empezando a considerar aspectos de corto, mediano y largo, etcétera, etcétera. No sé si le quieren sacar foto a esto, o después, o le sirve, si querés, Jimé, después te puedo pasar la presentación y los pasás, a veces se las pasás ahí a los participantes, no sé, lo que ustedes digan, quieran, ahí está mi, tengo una cuenta pública con, que me gusta invitar a profesionales para, de mucho de habilidades blandas, en Instagram, con lo cual, si quieren sumarse a la comunidad, bienvenidos y bienvenidas. Y dejo esto, creo que nos fuimos ya, ¿no? No me acuerdo si era una hora o hora y media, si era una hora, pido disculpas. Horrible. No, no hay problema, Sergio, no, no, no hay drama. Así que, bueno, no sé si tienen algún comentario, o alguna pregunta, o compartir algo, antes de irse a almorzar, o a donde se quieran ir. Sería genial si nos envían la presentación, fantástico, te la paso, Jimé. Ahí Ana está diciendo, sería genial, no sé si la quiere o no la quiere. Gracias por todo, igual, igual, muchas gracias. Sí, la quiero, la quiero. Buenísimo. Ahí mando, mando mi mail en el chat. Ah, pasás, ahí está. Después te lo paso, Jiménez. Sin preguntas, sin comentarios. Muchas gracias, Sergio, te agradezco. Interesante. Un placer, querido. Un placer. Ahí te mando por LinkedIn contacto. Dale, cómo no, dale, cómo no. Muy bueno, dice Lucas. Bueno, gracias, querido. También quiero, ahí está pasando. Yo agradezco, perdón. Yo agradecer también. Y, bueno, básicamente, con Vanessa y los que estamos de enfermería, la comunicación es un pilar esencial en la relación con los pacientes. Así que, bueno, tendremos en cuenta todo esto de lo visual y lo auditivo y lo kinestésico porque son como otras herramientas que nos permiten llegar a personas que además están en una situación vulnerable. Así que, ahí es súper importante. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, como les dije al inicio, por dejar algo de lo que estaban haciendo y sumarse y nada, y querer aprender y no ganarle, y que no nos gane el cerebro reptiliano que quiere estar en zona conocida todo el tiempo. Bueno. Buenísimo, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muy buena. Por favor. Muchas gracias, Sergio. Un placer, un enorme placer. Muchas gracias, Sergio. Genial. Muy buenas noches. Chau, Silvana. Gracias. Chau, gracias. Chau. Feliz semana, fin de... Feliz vida. Chau, chau. Igualmente. Gracias.